La compañía china especializada en smartphones acelera sus planes de expandirse en la industria automotriz con una idea superadora. En alianza con Jack presentará un automóvil eléctrico a finales de año por un precio extraordinario. No es una novedad que Huawei se haya metido en el mundo de los autos. De hecho, el año pasado lanzó el S7, un modelo sedán eléctrico cuya autonomía supera los 700 kilómetros, cuyo éxito comercial le sirvió a esta compañía para empezar con el pie derecho. Pero como la industria automotriz, el gigante asiático parece no tener límites. Huawei empleó con sus primeros modelos un proceso de manufacturación prácticamente robotizado que le permite producir un vehículo cada 76 segundos. Esta compañía tiene ambiciones de competir de igual a igual con las tradicionales marcas de automóviles. Yujang Dong, el CEO de Huawei, declaró que la reciente asociación con Jack tiene como objetivo superar a los modelos de Mercedes, Rolls Royce, entre otros, en términos de lujo y comodidad. Todavía no se ha definido el nombre de Huawei junto Jack, pero sí sabemos que este nuevo auto puede ser de alta gama. Nuestro punto de referencia supera con creces el nivel de Mercedes, Rolls Royce y otras marcas. Todo apunta a que el primer modelo de super lujo de Huawei y Jack tenga un formato sedán muy espacioso. Estará equipado con un motor 100% eléctrico y se espera que debute a finales de este año para posicionarse directamente con el BMW i7 y el Mercedes-Benz EQS. Esto parece sonar muy ambicioso para los desarrolladores de autos eléctricos innovadores de China, que pretenden batallar de igual a igual con modelos de marcas establecidas como Rolls Royce y Mercedes-Benz. Evidentemente, si pueden rolar estos planes, Huawei y Jack para crear una nueva empresa conjunta que revolucione el mercado de automóviles eléctricos de lujo, dejarán de entrever el destaque de China en la innovación en lo que son los automóviles modernos de estos tiempos. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos, recuerden dejar esa fuerza al canal, suscribiéndose nos ayudan un montón y nos vemos en un próximo vídeo pronto.